Arcángel Chamuel, guardián bondadoso del amor divino y protector de las almas gemelas, en nombre de Dios Padre, invoco y pido tu dulce y amorosa presencia. Baja y ven a asistirme. Hoy te necesito, amado Chamuel. Por favor, rodeame con tu luz rosa y calma mis ansiedades y penas a causa de un amor mal correspondido. Hoy pido y suplico tu ayuda con amor y por amor. Concédeme, mediante tu divino poder, la bendita gracia de encontrar el amor verdadero que por mandato divino me corresponda. Tú que eres el Arcángel del amor y de la paz. Alumbra todo mi ser con tu luz rosa de amor. Y ayúdame a encontrar a esa persona que está destinada a compartir mi vida. Sé que tú puedes guiarme hacia ese amor verdadero. En estos momentos, te pido que me otorgues fuerza y valentía para superar los obstáculos que atormentan mi vida sentimental. Permíteme hallar el amor en todas las áreas de mi vida. En el amor de mi familia, amigos y en mí misma. Otórgame también inteligencia y discernimiento para tomar decisiones convenientes y acertadas en mi vida amorosa. Arcángel Chamuel, haz que el amor sea mi guía en todo lo que haga. Y que siempre esté presente en mi mente y corazón. Destella en mi tu rayo rosa sanador y cura todas las heridas que el amor ha dejado en mi corazón. Libérame del resentimiento, miedo y dolor que bloquean mi capacidad para amar y ser amada. Enséñame a perdonar a quien me ha lastimado y a pedir perdón a aquellos a quienes yo he lastimado. Amoroso Chamuel, concédeme la paz interior que necesito para atraer a ese amor verdadero y sincero que espero. Libérame de toda ansiedad, pesimismo o negatividad que pueda alejar el amor de mi vida. Protégeme y ayúdame a abrir mi mente y corazón al amor y a las bendiciones que me puede traer. Permite que pueda yo reconocer al amor verdadero cuando llegue a mí, también a mi llama o alma gemela. Bondadoso Chamuel, ayúdame a mantener la fe y la esperanza en el amor verdadero que todo lo soporta y resiste. Incluso cuando me parezca que está lejos de mí o imposible de encontrarlo. Arcángel Chamuel, te entrego todo mi amor y fe. Gracias por tu amorosa presencia aquí y ahora. Gracias por estar en mi vida, por acompañarme en la búsqueda del amor verdadero y por escuchar mi plegaria. Confío y creo que tus bendiciones y guía divina me llevarán a la persona que está destinada a ser mi compañero de vida y mi alma gemela. Ya es un hecho y hecho está. Gracias. Amén.